Aquí estamos, soy Horacio Jaramillo Loya y es un placer compartir contigo un tema extraordinario, las señales luminosas para los buenos hábitos y para cortar aquellos malos hábitos que te echan a perder el día, el mes, el año y la vida entera. Bueno, ¿qué quiero decirte yo con esto? Lo que vas a sacar después de estas ideas es mucha más tranquilidad si lo haces, mucha mayor paz y obviamente mucho mayor beneficio para todo lo que tú hagas. Lo repito, el tema, las señales luminosas, ¿qué quiere decir esto? Mira, muy sencillo, cuando tú quieres comprar un vestido, de hecho ya tienes una imagen del vestido que quieres comprar. Si tú vas a uno de los grandes aparadores, ¿qué vas a ver? A una maniquí mujer con una cara de muñeca, unos ojos espléndidos, una nariz perfecta, un busto bien proporcionado, una cintura de abispa y todo el resto del cuerpo exactamente como lo pudiera tener la mujer perfecta y encima un vestido. Y dices tú, ese vestido me encanta, pero tu cerebro ya captó la señal luminosa que te llamó la atención, porque se hubieran puesto en el aparador a una mujer agachada totalmente hacia abajo, con ojeras, obviamente sin ganas de nada y con cara de fuchi. Con el vestido dirás, mugre vestido, yo no quiero eso. ¿Qué quiere decir? Que las señales luminosas son las que hacen que tu cerebro empiece a trabajar por dentro para generar el deseo y el anhelo a veces de adquirir aquello que realmente te interesa. Entonces, en estos momentos del coronavirus, por ejemplo, nos dicen y nos dicen, oigan, por favor, no salgan, ojalá lo hagamos, oigan, por favor, no lleven sus manos y sus dedos a la cara, porque puede ser que con eso infecten lo que se llaman las mucosas de los ojos o de la boca. Muy bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Ponen una señal luminosa y ya la han puesto. La famosa, digamos, protección a través, digamos, de un protector de la boca, que puede ser que sirva, ojalá y sí, pero si no sirve, por lo menos el cerebro ya captó la idea de no tienes que tocarte con tus manos la cara. Así es, pues, vamos a hablar de señales luminosas. En estos momentos, en donde estamos todos encerrados, saludos a Isabel, a Maggie y a Inés. Sí, señor. Y obviamente, al estar encerrados, quieras que no, las cercanías producen a ratos mucho placer y a ratos mucho conflicto. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su vida, sus gustos, sus caprichos. Y al ser cada quien diferente es a ti, pues tú entras en conflicto cuando los demás no hacen por lo que tú esperas que te hagan. Así las cosas hay que tener mucho control. A esto viene lo de los hábitos y las llamadas luminosas. Y la base, ojo, profesional, la base de los investigadores, te la voy a platicar y te va a encantar porque dices tú, ¡ah, caray! Esto va en serio. ¿Por qué? Mira, han puesto experimentos con unas gaviotas que se llaman gaviotas blancas con gris. Tienen dos colores en su plumaje y esas tienen en el pico un punto rojo. Y cuando están allí, digamos, con sus polluelos, los polluelos van inmediatamente al pico rojo y en el pico rojo tienen un punto más rojo todavía y al picotear el punto rojo del pico, la mamá, la gaviota, inmediatamente les da de comer y las apapachan. Muy bien, entonces dijeron los investigadores, ¿qué de antes tiene que ver el punto rojo? Y yo te digo, es la señal luminosa. O sea, sacan o se van lejos de la mamá y ponen picos de cartón con un punto rojo y esperan todos que no vaya ningún pollo, es un, es cartón. Y los pollitos o los gaviotitos van y picotean el punto rojo porque en el instinto esa es una llamada luminosa. Tienen un alimento picotear del cartón el punto rojo.